Muy buenos días, con el permiso del presidente de la mesa, bienvenido señor gobernador Carlos Joaquín González, licenciado Florentino Castro López, bienvenido a Quintana Roo, y magistrado Antonio León, presidente del tribunal. Gracias, señor presidente. Un informe de gobierno. Acontecimiento que todos los quintanarruenses reconocemos como trascendental para la importancia del Estado. Hace dos años, los ciudadanos decidieron cambiar el rumbo de Quintana Roo, buscando un cambio, pero no un cambio de funcionarios o colores partidistas. Un cambio de actitud y de conducta de sus autoridades con verdadero espíritu de servicio y de trato directo y personal con sus ciudadanos. En las pasadas elecciones, los ciudadanos calificaron el cambio y ahí están los resultados. Sabemos, hay muchas metas por alcanzar y es mi deber como diputado manifestar que algunos de los funcionarios de la actual administración no comparten la responsabilidad de propiciar la reconciliación política y social. No necesitamos funcionarios o políticos ávidos de sede de venganza. Esta legislatura está obligada de manera responsable a dar los mejores resultados, revisando con legalidad y transparencia cada uno de los rubros presentados en el informe de gobierno. Sin embargo, también seremos críticos de las acciones que no vayan apegadas a la legalidad. Con la ley en la mano y el irrestricto respeto y apego al Estado de Derecho, quienes le fallen a Quintana Roo tendrán que pagar las consecuencias. Es urgente, señor gobernador, implementar programas dirigidos a la prevención y no a la solución tardía de problemas. Con visión crítica y democrática vamos a cuestionar si el plan de gobierno va por el buen camino y redireccionar el rumbo si fuera necesario. Así también debemos celebrar y enaltecer todas y cada una de las acciones que estén generando beneficios para los quintanarruenses. El año pasado lo dije, nuestras selvas pueden aguantar el embate de vientos de más de 180 kilómetros por hora. Pero nuestro pueblo no puede seguir aguantando la falta de medicamentos, la atención médica, la falta de oportunidades, la falta de seguridad y, sobre todo, la falta de tener un peso en el bolsillo. No podemos permitir dejar desamparados a los más vulnerables y desprotegidos. Los quintanarruenses quieren ver el cambio real, quieren transparencia, sensibilidad política y resultados palpables. Hemos trabajado de la mano con su gobierno, siempre siendo respetuosos de los poderes ejecutivo y judicial. Trabajando unidos hemos logrado proponer y aprobar iniciativas para una mejor administración de la justicia y para vigilar, sancionar actos de corrupción de los servidores públicos. Sin embargo, la inseguridad y la percepción de una falta de atención y de resultados en esta materia realmente preocupan a nuestros ciudadanos. Por ello, exhorto a los tres niveles de gobierno, al federal, al estatal y a los municipales, a reforzar las estrategias en materia de seguridad. Lo dije hace un año y urge atender el desarrollo económico de la zona sur. El campo en Quintana Roo está ávido de producir. Los empresarios en el sur exigen mejores y más oportunidades de inversión. El Partido Encuentro Social seguirá siendo una voz de los quintanarruenses en este Congreso, porque sabemos que el crecimiento y el bienestar de nuestras familias solo se puede lograr con la suma de voluntades. Continuaremos. ...de la búsqueda de sanciones, porque solo así vamos a lograr el Quintana Roo que todos merecemos. Es cuanto.